Bienvenidos al sorteo número 6321 de Cafeterito Día para hoy jueves 26 de mayo. Nos acompaña los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compré a tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérenlo en apostar su suerte y facilísimo. Muy atentos, el número ganador es el 31713171. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Belén de Umbría. Recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar. ¡Gracias!